a tener que tomar las calles porque no van a permitir que Morena se salga con una mayoría calificada que no ganó. A ver, échalo, David. Vamos a tener que hacer mucho más presión, vamos a tener que tomar las calles, vamos a tener que hacer presión porque no vamos a permitir que tengan una mayoría calificada que no ganaron en las urnas, que le quede claro al INE, no nos vamos a dejar, muchas gracias. Ándale, que le quede claro al INE, pues no el INE era el que no se tocaba, o nada más era, no se tocaba cuando estaba Lorenzo Córdoba y Firo Murayama, fíjese qué suave como diría Manolín en aquellos intercambios con Chilinski. Ahora, ¿qué dice la doctora Claudia?